Con su venia, Presidente Sauri, diputadas y diputados, vamos a ver si en lo sucesivo se siguen leyendo las reservas, porque esto ya es un precedente muy bien acostumbrado por parte de la mesa directiva. Me la voy a llevar despacio. Bueno, solo se agrega lo que tiene que ver con uno de los criterios en la reforma al artículo 10 bis, la evaluación. Considero que la evaluación debe ir entre estos criterios precisamente para darle mayor certeza a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Pero voy a argumentar. Anda extraviada la derecha. ¿Cómo extrañan la robadera? Las tentativas del moche se acabaron. ¿Cómo operaban? Miren, en los primeros meses de nuestra legislatura, por ahí de noviembre y principios de diciembre, llegaban a mi oficina, arcones navideños, tremendos quesos, llegaban mochilas de carnes, botellas bebidas. ¿Quiénes las mandaban? Gobernadores, presidentes municipales, querían el etiquetado de obras, de recursos, a modo. ¿Por qué? Así se estilaba. Eso se llamaba, o se llama, pero ya no se aplica, moche. Ese es el punto. Cuando uno hace estas reformas, es lo que les duele porque estamos desmantelando el Estado corrupto que llevaron a cabo, porque así lo mandataban los que se creían amos y señores de México, la oligarquía, y el gobierno, como nada más era un comité para despachar sus insaciables propósitos económicos, pues todo le aprobaban. Entonces, ese es el punto en este asunto. Yo dejé constancia. Tengo firmado de recibido, por parte de mi grupo parlamentario, donde por la misma vía les regresé, todo lo que ya dije. Está sellado de recibido, no sé si alguien haya recibido, o se los haya quedado, o se los haya llevado para su cena navideña, porque era con ese propósito, con ese fin de seducir a los legisladores y meterlos en el tambo de la corrupción. Pero yo dejé constancia. Ya en el segundo año, ya no hubo nada, ya no mandaron nada. ¿Por qué? ¿A qué le tiraban? Ya no había moche. Todavía en el segundo año, que nos tocó aprobar el presupuesto, tomaron la cámara algunas vialidades. Tuvimos que cambiar de sede, lo cual nos permite la ley. Sin embargo, después de que traían a la gente a sufrir aquí con el frío y a la intemperie, no les daban ni para su regreso, porque no son líderes, nada más ocupan a la gente. En el tercer año, ¿este qué pasó? No hubo nada, ya no hubo ni protestas. ¿A qué le tiraban? Ya no hay moche, ya no hubo moche, ni habrá moche, porque no tendrán mayoría para poder recuperar su moche. Les duele que los criterios que estamos instituyendo garanticen transparencia y se cierre la llave de la corrupción. Y eso les preocupa, porque ya no hay negocios al amparo del poder. No eran representantes populares, eran mujeres y hombres de negocios al amparo del poder. Porque en los hechos, esto es lo que está en juego con esta reforma. Por eso, qué bueno que en el orden de las reservas inscritas, me tocó primero, no para prejuzgar lo que van a decir, porque no soy saurino, sino para que con mis argumentos, esta asamblea tenga la legítima predisposición de que los que van a venir a hablar aquí son los tecnócratas que se dicen saber mucho de criterios que no son más que métodos para evitar el desmantelamiento del poder corrupto que construyeron. Al amparo de los recursos aprobados y ejercidos en materia de obra pública en el periodo neoliberal, hicieron y deshicieron como quisieron. Por lo que, con qué autoridad y ética van a venir a cuestionarnos ahora, si ustedes con recursos públicos avalaron la estela de luz, como dijo la compañera Vanessa del Castillo, incluso con el moche hasta la monumental Casa Blanca. No más noches, no más corrupción. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias.